Los que trabajamos mucho tiempo parado, a veces tenemos problemas... Usted está siempre sentado, así que por usted no lo dice. Acá, circunstancialmente, tuve mucho tiempo trabajando de pie. ¿De pie? Y eso te puede generar problemas de várices. Ah, bueno. El tema de várices es un tema apasionante porque mucha gente tiene este asunto de várices. Y mi pregunta es, además, si más allá de lo estético, que ni que hablar molesta, tiene alguna consecuencia en la salud. Pero para eso tenemos a la experta, a la doctora Alejandra Rey. ¿Cómo está? Bienvenida. Le hago opinar sobre la rocola, Fede. Le digo, ay, chiqui, ¿qué hago para el viernes? Y me tira ideas. Me tira ideas. ¿Le haces opinar? ¿O te animaste a invitarla a participar? No, no. Como para tanto, no. Pero no sabés cómo se esmera en tirarme buenas ideas. Algunos piques me tiró muy buenos. Gracias, Alejandra. ¿Cómo estamos? Bueno, buenos días a todos. Y bueno, este tema es este intercambio de ideas. Este tema me lo sugirió Soledad. Así que, bueno, como también le decimos al público que los temas que quieran que se planteen acá en este espacio, es un espacio para ellos y de ellos. Así que... Total. Es que esas inquietudes me llegan, por eso te las planteo también. Perfecto. Porque el tema varices es un tema... ¿Qué tan frecuente es, por ejemplo? ¿Solo en mujeres o en hombres y mujeres? No. Es en hombres y mujeres. Es más frecuente en las mujeres de cada tres a uno. O sea, es más frecuente. Es tres veces más en la mujer que en el hombre. Y eso se piensa que está vinculado a alteraciones hormonales. Las mujeres estamos vinculadas tres veces más a cambios en las hormonas que son vinculadas a la menarca, que es cuando se viene la menstruación, a los embarazos y en la menopausia. Esos grandes cambios hormonales pueden estar influyendo en la mayor prevalencia de las varices en las mujeres. ¿Qué son las varices? Vamos a empezar por el principio. Son dilataciones a nivel de las venas. Nosotros tenemos que pensar que la sangre sale del corazón, va por las arterias y vuelve hacia el corazón por las venas. Las venas, las arterias, perdón, tienen una buena capa muscular porque tienen que soportar la sangre a una alta presión cuando sale del corazón. Las venas no tienen tanta capa muscular, son mucho más débiles, pero tienen que soportar la sangre contra la gravedad. O sea, cuando la sangre, si nosotros estamos parados, tiene que ir ascendiendo, tiene que ir ascendiendo contra la gravedad. Entonces, las venas tienen lo que se llaman válvulas antigravedad que lo que hacen es que a medida que va pasando como un ascensor llega a un piso más arriba, esas válvulas se cierran y evita que la sangre vuelva a caer. Entonces, cuando esas válvulas fallan, hay un reflujo de sangre y ahí es que se produce una dilatación de la vena porque ahí tenemos las válvulas y cuando esas válvulas fallan, se produce un estancamiento, un aumento de la circulación de la sangre y se produce una dilatación de las venas. Lo más frecuente es a nivel de miembros inferiores, pero no solamente se dan várices a nivel de miembros inferiores. Entonces, podemos también tener várices a nivel esofágico, várices a nivel testicular, que son bien frecuentes en el varicocele, que es frecuente a nivel izquierdo en el hombre y también várices a nivel del sector rectodistal, que son las hemorroides. Ahora hoy vamos a hablar más que nada de las várices de miembros inferiores. En las piernas. En las piernas. Entonces, ¿qué es lo que producen? Pueden tener diferentes grados. Inicialmente pueden aparecer por pequeñas varículas, las que son las pequeñas aranitas que se ven, pueden empezar en la juventud, con el desarrollo cuando empieza la menarca, con la toma de anticonceptivos, al estar mucho tiempo parado. Y estas pueden ir avanzando. Y lo que más preocupa es cuando se empiezan a ver los cordones venosos. Esos cordones venosos pueden ir evolucionando o pueden quedarse en esa... No siempre van a ser una evolución desde la arañita hacia la evolución más grave. La evolución más grave es el estadio 4, es cuando se producen trastornos tróficos a nivel del miembro inferior, con un miembro inferior finito, con trastornos tróficos, con cambios en la coloración de la piel, donde aparecen las úlceras, donde aparece una piel muy seca, con un eczema. Esa sería como la parte final o la parte donde ya se pierde todo lo que es la regulación venosa y afecta también la parte nerviosa de las venas. O sea que en cuanto a las complicaciones de las varices, no tiene complicaciones, grandes complicaciones sistémicas. O sea, uno no se va a morir por tener varices. Las complicaciones son estéticas y después las complicaciones que se dan en la evolución, que son fundamentalmente cuando están en estadios avanzados, estadios 3 y 4, cuando son las varices que se ven más grandes, son el sangrado de una varice que es frecuente y que puede asustar a las personas mayores. Y lo que hay que hacer es, claro, es un sangrado de una vena. Sangra, sangra, sangra. No es como un sangrado de una arteria que es más fácil a veces de detener. Esto sangra y es un sangrado bastante incohercible. Ahí hay que apretar por largo tiempo y consultar. ¿Pero es reversible el proceso de una varice? No, una vez que está establecido. Pero si podés tratarlo para ir, al menos en lo estético, mejorando. En lo estético tiene tratamiento. Vamos a cambiar con las complicaciones rápidamente. El sangrado de una varice y la úlcera. Y los trastornos en la piel. Entonces, cuando hay cambios en la piel, piel seca, piel de escamante, todo eso, hay que hacer, cuidar mucho esa piel. Les recomiendo ponerse mucha crema humectante y evitar rascarse, porque muchas veces pica, e infectarse, porque a partir de ahí se forman úlceras y se forma disipena. O sea que eso hay que cuidarlo mucho. ¿Qué pasa? Yo pregunto, una de las preguntas que hice es, ¿se puede evitar las varices? Yo puedo, mi madre tuvo varices, mi padre tiene varices. ¿Yo puedo evitar la formación de varices? Bueno, la contestación es, no. ¡Uh! No. ¡Qué lástima! Podemos tratar de actuar sobre los factores de riesgo, o sea, sobre controlar los factores de riesgo. Pero en la génesis de las varices hay como una debilidad del tejido conectivo que hace que se produzca esa debilidad de la pared muscular, de la pared de la varice y que se forman. Entonces, esa enfermedad heredo familiar generalmente se va a transmitir. Aunque hagamos ejercicio y todo lo que podamos para mejorar la circulación general del organismo, ¿no? Todo eso va a hacer que esté mejor y capaz que tengas menos que tu padre, que tengas menos grado. Pero generalmente, como no sabemos bien cuál es la etiología, no podemos ir a tratar cuál es la patogenia de esa debilidad del tejido conectivo. No tenemos para ir a tratar esa debilidad, generalmente no podemos evitar esa formación. Si eso es lo que se transmite, no podemos. ¿Qué te podemos decir? Bueno, tratar de no estar mucho tiempo parado, tratar de usar media de descanso, no exponerse grandes tiempos a calor, porque el calor dilata la vena y eso también repercute. Bueno, tener una vida sana, hacer ejercicio, porque recordar siempre que el motor, el músculo que ayuda a subir la sangre contra la gravedad son los músculos que están en las piernas. Entonces, al contraer el músculo que están en las piernas, la vena está por dentro del músculo. Yo contraigo el músculo y hago, ayudo a que subo de motor para que... Ejercicio y levantar las piernas. Y levantar las piernas y estar contrayendo permanentemente el músculo. Tenemos que hacer, aunque estemos sentados, ejercicios de contracción y de contracción de los músculos de las piernas para ayudar a ascender. Ustedes recuerden siempre, lo que tenemos que hacer es mejorar el drenaje de las piernas. El bombeo. El bombeo, el bombeo. Eso se llama corazón periférico a los músculos que están a nivel de la pantorrilla de las piernas. Interesante. O sea que eso es muy importante. En cuanto al tratamiento, el tratamiento puede ser, hay un tratamiento que es estético y un tratamiento quirúrgico por necesidad. En cuanto al tratamiento quirúrgico, han avanzado muchísimo las técnicas quirúrgicas. Antes lo que se hacía es se cortaba arriba, se cortaba abajo y se sacaba la vena safena. Hoy por hoy hay tratamientos mucho más, menos invasivos con técnicas de esclerosis, con esponja esclerosante, con láser. Y que bueno, que eso puede consultar con cirujanos vasculares que les van a dar los pros y los contras de cada posibilidad. Pero realmente es un tema sobre el cual se ha evolucionado muchísimo. Muchísimo y con muchos mejores resultados. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias. Clarísimo, ¿eh? Bueno, y ya se... Tengo una tía abuela, yo en serio, una tía abuela. O sea, no estaba fallecido hace buenos años, me sufría de baresis. Se lo tomaba con mucho humo, ¿no? Decía que tenía la instalación por afuera. El cableado decía que lo tenía por afuera. Bueno, arriba. A la gente que nos haga llegar sus inquietudes en materia de salud, así podemos aprovechar también esta instancia con la doctora Alejandra Rey, que siempre es tan clara y tan precisa con todos nosotros. Y no se cobran órdenes aquí tampoco. Ella de bajo a las consultas sí cobra ningún tipo de ticket. Muchas gracias. Por favor, las órdenes nos vamos a enviar. Gracias. 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 Gracias.